Antaproongaroari Igoralmari ambe Kera mayu atikamiru sipi Engoram yumi wanta so Spicy Antaproongaroari Igoromari ambe Kera mayu atikamiru sipi Engoram yumi wanta so Oh ya 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 Mangi bro yumi Tazolemba estreti Wari bro yumi Trubela nida Eximanga Salio waipo embro yustere Una ep mangania Gut pelapa sinyo So inya Hey Yustawepes longbik peles Olge tarong warahani Chatu sabe longyo Gut pelapa sinongyo Mi pelas sana pwantanyo Ay Engoram sana pwantanyo Hey Hey Lom nungutigo Lom nungutigo Lom kunae Namo daun mauswara Copa Boy bilu yumi Amistapengoramu Copa Copa Amistapengoramu Amistapengoramu Mangi bro yumi Tazolemba estreti Wari bro yumi Trubela nida Eximanga Salio waipo embro yustere Una ep mangania Gut pelapa sinyo So inya Hey Yustawepes longbik peles Olge tarong warahani Chatu sabe longyo Gut pelapa sinongyo Mi pelas sana pwantanyo Ay Mito gut pelapa sinongyo Engoram sana pwantanyo Hey 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 Manopeles Avelopeles guau quiero que por ¡Gut pelapa sin yo soy un día! Justa huepes, longbik peles Olgeta ronwaranecha tu sabe longyo ¡Gut pelapa sin longyo! Mi pelas san apuante yo ¡Ay mito! ¡Gut pelapa sin longyo! En gorro san apuante yo ¡Gut pelapa sin longyo!